Muy buenos días, buenas tardes a todos los que están conectados. Desgraciadamente esta actividad la tenemos que hacer obviamente por internet. Me hubiera gustado poder hacerlo también presencial, encontrar algunos de vosotros. Esta es una iniciativa que surgió, entiendo, entre vosotros, de platicar de este tema de cómo revalidar el título que hayáis obtenido en el marco del programa Erasmus. Es un tema que entiendo muy bien, yo mismo he tenido este problema en el pasado y me alegro mucho que podamos ofrecer una plataforma para hablar de este tema y quisiera agradecer mucho a Eduardo Ríos por contarnos su experiencia con este tema. También quisiera agradecer a Cristina del equipo de la delegación que ha organizado este evento con el apoyo de Edna que también está conectado. Muchas gracias. El programa Erasmus en el que habéis participado sabéis que es un programa estrella de la integración europea, casi se podría llamar así. Este año celebramos 70 años de la declaración de Schumann que inicia el proyecto de integración en Europa en en el año 1950. Y una de las ideas ha sido y se ha puesto en práctica en las últimas décadas es la de la libre circulación de personas y la posibilidad, entre ellas, de ir a estudiar a otro país de la Unión Europea. Progresivamente, este programa se abrió al mundo y permitió que estudiantes de otros países de fuera de la Unión Europea pudieran estudiar, estudiar en distintas universidades de Europa y me alegra mucho que México sigue siendo en ese sentido en el segundo país del mundo con más alumnos o con más estudiantes que participan en el programa Erasmus. Este mes, por lo tanto, celebramos la integración europea, los 70 años de esta declaración. Os invito a todos a seguir las actividades que estamos organizando, todas virtuales, obviamente este año, en nuestras redes sociales. También quisiera mencionar brevemente, ya que es difícil organizar algo sin mencionar el tema, el tema del COVID. En este periodo, como delegación de la Unión Europea y como Unión Europea en general, estamos obviamente muy dedicados a este tema y en particular aquí en México, la cooperación con México para afrontar los retos del COVID, tanto los retos sanitarios como los retos socioeconómicos como consecuencia de la crisis del COVID-19. Y ahí también quisiera invitar a todos que sigan nuestras actividades. Vamos a tener una campaña sobre este tema en las redes sociales en el mes de junio. Pues me alegro mucho también saber que tenemos esta red importante de alumnos, de alumni Erasmus, que mantienen un cierto contacto con la delegación. Creo que es algo importante para nosotros, es algo interesante, algo importante. Y como he dicho antes, ojalá en otra ocasión podamos tener un encuentro presencial en el mes de mayo o en otra ocasión. Yo creo que ya con esto les dejo para hablar de este tema de la revelación de los títulos. Un tema técnico, pero yo entiendo que es un tema muy importante para todos. Y repito, me alegro mucho poder ofrecer esta plataforma hoy en el formato de este webinar para vuestro intercambio de experiencias. Pues muchas gracias Eduardo, gracias Cristina y gracias Edna Otra. Bueno, muchas gracias Mirko. Y bueno, aquí compartimos con Eduardo Ríos, quien estudió el Master in Diagnosis and Repair of Buildings, MD-REP. En la generación 2010 al 2012, él tuvo la oportunidad de estar estudiando, perdón, tuvo la oportunidad de estudiar en España y Polonia. Entonces Eduardo, pues quisiera que nos contaras cuáles han sido los desafíos que tuviste, tanto en Europa como en México, para poder tramitar y hacer la revalidación de tu título. Si te doy la palabra, muchísimas gracias. Gracias Cristina. Pues les voy a hacer una pequeña presentación, un poco del camino que me tocó, la revalidación del título. Entonces vamos a compartirles. Ok. Me confirman si todos están viendo el monitor. Bueno, la presentación. Se ve bien y clara, Eduardo. Ok. Pues bueno, a mí me tocó ser becario del programa Erasmus Mundus, actualmente el Erasmus Más. Entonces, pues fui uno de los afortunados becarios y pues pasa lo que todos, ¿no? Estamos muy contentos, hemos sido becados, nos vamos con la ilusión de ir a Europa. Y pues regresar, ¿no? Con nuestros, nuestros títulos prometidos, ¿no? Tres, cuatro, cinco. Entonces, muchos tenemos la duda, ¿no? ¿Por qué homologar? ¿Nos conviene homologar? Aquí lo más importante es de que si te ostentas como profesionista, maestro, doctor, sínomo en el hogar, estás incurriendo en un delito federal. Aquí me gustaría mucho entrar en este tema, porque muchos regresamos y pues ya nos dieron nuestro título y luego, luego, ¿no? A ofrecer nuestros servicios, que nos contraten todo como profesionistas con el título de maestro, con los dos, tres títulos. Pero, bueno, si no homologamos dentro de la Ciudad de México, pues es un delito y nos van a sacrificar bastante. En el Código Penal Federal, este, dice que usurpación de profesiones, puedes tener una prisión de uno a seis años y multa de 100 a 300 días. Esto se los pongo porque, bueno, luego hay cada historia de terror que surge, ¿no? Con los títulos, gente que va a hacer sus maestrías o, en España existen los másteres propios de las universidades, los cuales no se pueden homologar. La Unión Europea obliga a los programas de Erasmus Mundus que sean títulos oficiales. Eso sí es parte del convenio o de las necesidades que les piden. Aquí, como historia, es un poco de terror. Alguna vez conocí a una chica que fue a hacer su maestría en un máster propio en España. Regresa, se ostenta como maestra y le piden hacer una remodelación, firma documentación, todo como maestra, maestra, maestra. Entonces, luego también hay gente que se dedica a ver quién hace ese tipo de cosas. La contratan para hacer unas remodelaciones. Al final le dice, ¿sabes qué? Pues no te voy a pagar porque tú estás usurpando un título, ¿no? La chica dice, bueno, no me dejo, nos vamos a juicio. Y resulta, pues, bueno, la ley está, aunque, bueno, ella por ser primera vez que hace un delito y varias cosas, le rebajaron mucho la carga, ¿no? Quiero hacer hincapié en esto porque sí hay gente que se dedica a andar cazando, ¿no? Y entonces no vayamos nosotros a caer en ese detalle. Por mientras, si les interesa, ustedes podrían poner dentro de sus tarjetas o presentaciones el título, el nombre del título en el idioma que se los dieron. Magister Architect, por ejemplo, polaco, Erasmus Mundus, pero no en español, asentándose como si ya fueran dentro del mismo camino. Bueno, para los que ya mandaron a hacer sus mis tarjetas de presentación con maestro, pues seguramente muchos tendrán ahorita su cara de esta manera, ¿no? Actualmente es muy fácil, es un camino muy sencillo y creo que lo debemos de hacer todos. Entonces, a través de esta presentación es mostrarles que ya es mucho más fácil hacerlo y es 100% recomendable que lo hagan, ¿no? Bueno, para los que están todavía en la Unión Europea, hay unas recomendaciones, ¿no? Antes de regresar, los que están ahí ya sabemos que estamos en sus últimos días, que queremos visitar todos los museos, todas las ciudades que nos faltan, pero sí tenemos que darnos un tiempo para ver cuál es el estado de nuestras titulaciones y de nuestras homologaciones. Entonces, primero hay que ver cuántos títulos van a recibir. La ventaja de los programas Erasmus Mundus es que son mínimo tres universidades. En el programa tú puedes hacer dos, tres, o cuatro, o cinco visitas. Entonces, siempre es bueno preguntar cuántos títulos se van a recibir. Cada programa es independiente, cada universidad tiene su forma de ver los títulos. Entonces, muchos les van a dar títulos, pero ¿cuántos de esos son oficiales? Tienen que revisar, preguntar a su consorcio, ¿cuántos de esos títulos van a ser oficiales? Porque sucede a veces, por ejemplo, en mi caso, el consorcio estaba tramitando, como en un programa nuevo, llevábamos poco tiempo de iniciar el programa, ellos dijeron, en el transcurso de lo que ellos están estudiando, van a, se va a tramitar la oficialidad del programa. Entonces, al final, ese trámite se les olvidó y nuestros títulos, pues, no eran oficiales. ¿No? Entonces, es muy importante que los títulos verifiquen cuáles de los que les van a dar son oficiales. Luego, también, cuánto tiempo, a partir de que terminan, les van a dar el título. En mi época, por ejemplo, los títulos de máster oficial, los daba la Secretaría de Educación de España, tenían que ser firmados por el rey. Entonces, para encontrar al rey, para que firme todos los títulos, pues, se tardaba un ratito, ¿no? Entonces, otro caso, por ejemplo, el de Polonia, a mí me entregaron el día que hice el examen profesional, al día siguiente ya tenía mi título, y inmediatamente ya estaba yo revalidando, bueno, legalizando. Entonces, ya tenemos nuestros títulos y calificaciones, y tuvimos la suerte de que fueron entregados inmediatamente. Es importante que se legalicen los documentos, que es ante la Secretaría de Educación del país, y después la postilla. Es ante la Secretaría de Gobernación. Esos son trámites que nosotros hemos realizado, muchos antes de irnos, los trámites mexicanos, generalmente se legalizaban en la universidad, o la Secretaría de Educación Pública, y después se llevaban a postillar. Este, es lo mismo, bueno, del otro lado, tienen que legalizar sus títulos, calificaciones o planes de estudio, dependiendo, últimamente, lo que hacen es entregar un suplemento a algunas universidades, donde viene en idioma inglés preferible, generalmente, donde vienen un poco los contenidos del programa. Son una serie de dos hojas, tres hojas, esto es lo que se recomienda es legalizarlo, y apostillarlo, ¿no? Aquí vemos la postilla. Un poco. Eso lo pedían, por ejemplo, mi trámite yo lo empecé a realizar en 2012. Actualmente, la SEP dice que no es necesario ni que esté legalizado, ni que esté apostillado. Es una gran ventaja. Yo lo que les recomendaría es que sí los legalicen y los apostillen, porque no es la única institución que les puede solicitar eso. Entre la misma Unión Europea, si quieren seguir sus estudios, seguramente les van a terminar solicitando que se legalicen o apostillen los documentos que quieren para otra maestría, para algún trabajo, o algún otro documento, documentación o trámite que quieran hacer. Entonces, yo les recomiendo, si es posible, que lo hagan, ¿no? Si ya estás de regreso y no hiciste eso, y aún así te interesa, bueno, lo puedes tramitar a través de las embajadas. A mí me mandaron mis títulos, los tuve que regresar a través de la Consejería de Educación de España, que está en la calle de Londres. Y ellos enviaron la documentación y como a los dos o tres meses me la regresaron ya con la apostilla. También puedes enviarlo por correo o puedes solicitar que alguno de tus amigos que estén allá te lo envíen la documentación. Bueno, aquí, pues actualmente son dos trámites solamente para la homologación. Eso es algo sencillo. El primer trámite es revalidación y el segundo trámite es la cédula profesional. ¿En qué consiste la revalidación? El trámite se llama Revalidación de Estudios del Tipo Superior CEP 18-019. Esto se los pongo para que lo busquen por internet. Así es como lo van a buscar porque hay muchas dependencias, cambian las dependencias, quién es el encargado. Entonces, es muy importante que sepan el nombre del trámite para que lo busquen. En 2013, cuando a mí me tocó hacerlo, la documentación te lo pedían que fuera traducida por perito oficial. Los títulos, calificaciones y planes. Entonces, tenía que buscar un perito oficial de justicia para títulos polacos, francés, inglés. Entonces, se tenía que buscar al traductor, se pagaba al traductor. Y también, en la hoja de llenado te pedían que pusieras tú un plan existente de alguna maestría que se tenía actualmente en el sistema educativo nacional. Ese plan tenía que coincidir con el 75% de algún plan de México con el europeo que tú estabas poniendo. Bueno, ¿qué pasaba? Pues muchos de nuestros programas pues no coincidían. En este caso, por ejemplo, el mío que era de rehabilitación y diagnóstico de edificios, pues en México había de restauración, pero el 50-60% de las materias era México o arquitectura siglo 1, 2, 3, 4, 5 y pues no coincidíamos, ¿no? Entonces, mucha gente dentro de las juntas que teníamos de Erasmus talían que habían tramitado la documentación, pero pues era rechazada porque ese era el primer filtro, digamos, que se tenía. ¿Qué pasa? En 2017 actualmente ya no es necesario legalizarlo o postillarlo, la traducción es libre, es decir, ustedes ya pueden tranquilamente hacerlo o ayudarse de Google, poner la traducción libre y que se corresponde al 40% con un plan existente. Ya con el 40% de un plan existente, la mayoría de nuestros programas ya pueden entrar. Entonces, la documentación que todos solicitan es fácil, acta de nacimiento, el título, certificado de estudios y la opinión técnica o el programa y el pago. Actualmente, bueno, antes del COVID se tardaban 15 días y se pagaba 1,117 pesos. También aquí hay una opción que te decían otra documentación. Entonces, esta otra que cuando ponías los trámites no te decían, esta era la importante de lo, a la hora de poder tramitar la revalidación. Aquí les dejo el número de acuerdo, es el 286, así es como se llama. Ah, bueno, aquí me están preguntando en el chat a qué se refiere la opinión técnica. Hay algunas universidades en homologación de planes, ya lo han estudiado, hay unas comisiones, entonces dicen, ¿sabes qué? Revisamos cierto temario de cierta universidad y coincide con un buen programa. Entonces, saca una opinión técnica y dice, sí, es un buen programa o sí coincide el plan de estudios y se pone, bueno, y se da una hoja donde algunos que tengan el mismo programa, pues ya esa opinión técnica les sirve para todos los demás, ¿no? Aquí preguntan si se va a compartir la presentación, sí, tengo entendido. Tania pregunta, en el 2013 sí, que si no alcanza mínimo el 75 no se podía, actualmente te digo, es un 40%, el cual es bastante sencillo de cumplir. Ahorita vamos a Claudia, ahorita te respondo, ¿en dónde se hace la revelación? En la CEPA, en la Ciudad de México también hay unidades especializadas en cada en cada estado, dentro de la página de la CEPA aparecen, este, ok, ¿dónde se puede poner las opiniones técnicas? dice que en la, que en el acuerdo 286, este famoso acuerdo, es donde está toda la norma, todo, todo lo que se tiene que cumplir, tanto de la CEP, como del que solicita los trámites, y este es una, este, es un documento muy importante a la hora que vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver lo que dice Tania. No hay un límite de tiempo desde que te dieron, este, a ver, creo que hay bastantes preguntas, si quieren, este, termino la presentación para que vemos todo y después ya nos abocamos las preguntas, si es que se me haya pasado porque hay unos temas que abarco un poquito más adelante, este, ok. Entonces, bueno, por ejemplo, y si no cumplo con el 40%, ¿no? Es la pregunta que hacían. Este, en el acuerdo 286 son los criterios básicos que dicen qué es lo que se tiene que, qué es lo que se puede considerar uno o más de los siguientes criterios para poder hacer la revalidación. Entonces, yo tuve que leer todo el acuerdo 286 que en esa época, les comento, estaba un poco más complicado y, este, en este acuerdo yo empecé a pedir, bueno, ustedes, cuando yo meto mis documentos me dicen, ¿sabes qué? Tú no cumples el 75% del programa, este, pues, no puedes hacer revalidación. Entonces, como te da la opción de poner otros documentos, yo le escribo algún escrito donde digo, bueno, el acuerdo 286 dice que puedes homologar de diferentes maneras, no nada más es el 75%, puede ser por créditos, puede ser por horarios, puede ser, este, si el país tiene algún convenio con el, con México, por ejemplo, España tiene convenio, creo que Francia, hay una lista de, de países, hay una sección, al final les voy a poner las ligas de, un poco de, de las del CEP, donde pueden encontrar toda esa información, como siempre, cada cambio de gobierno, hay cambio de departamentos, nombres de departamento, entonces, este, tienen que irlo buscando, pero sí, sepan de dónde van a sacar la información, o sea, este acuerdo 286, aquí atrás, les pongo cuándo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y cuál es el, texto vigente, que encontré, para que ustedes puedan tener ahí, y ver qué es la opción que les, que les conviene, porque cada programa es diferente, cada título de ustedes, tres, cuatro títulos, o uno, tiene ciertas particularidades, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber, cuando busquen un programa, porque les, cuando ustedes hacen la, la solicitud, les van a decir, bueno, ponnos el nombre de un programa que se parezca al tuyo, entonces ellos, lo primero, la primera indicación es que el plan cubre 75, bueno, 40 actualmente, ¿no? Pero, este, si no, pues ya se van a ir a esta, a este acuerdo, al número 25, y ver cómo les conviene meter la, la documentación, sí, por plan de estudios, sí, por, este, por, también, hay otro convenio, por ejemplo, lo de, preguntaban ahorita sobre las, sobre las opiniones técnicas, por ejemplo, los programas de CONACY, la mayoría ya fueron evaluados, y tienen una opinión técnica, o las universidades, CONACY te dice, ¿sabes qué? Estas universidades, sí te podemos dar becas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una, esa es una indicación de que a lo mejor puede la universidad estar para CONACY y también está dentro del conjunto de programas dentro de Erasmus, entonces uno puede decirle, ¿sabes qué? Fíjate en esto, ¿no? Dentro del escrito que ustedes van a presentar, en caso de que no estoy cumple con el 40%. Este, terminando esto, les van a dar su hoja de aceptación, es una hoja simplemente, donde dice la resolución y revalidan y su nombre, ¿no? Esta es una hoja, digamos, este es el primer trámite que se hace, son 15 días, lamentablemente no se puede hacer por internet, porque ellos te piden que lleves la documentación original para acotejarla, entonces, este, pues, tienen que ir, ¿no? Actualmente se hace sobre la avenida Universidad, a un lado de, de Centro Coyoacán, a mí me tocó hacerlo por Metro Churbusco, por ahí cerca había una oficina, y, bueno, yo me tardé más porque a mí me, yo metí la documentación, me rebotaron, tuve que hacer el escrito, y entonces explicar cuáles son las razones que deberían, darme la revalidación, y bueno, ya a través de la ley, pues, no tenían por qué decirme que no, y fue que me dieron la, la documentación. El siguiente tema, el siguiente trámite, pues, es la cédula profesional, el nombre del trámite, registro de grado y expedición de cédula profesional electrónica para mexicanos con estudios en el extranjero para niveles de maestría y doctorado. Entonces, este, esta actualmente, pues, a diferencia de cuando me tocó, a mí me tocaba expedición de cédula, es una cédula física, esto te sirve también como identificación oficial, pero bueno, actualmente ya no lo dan, todo es electrónico, y también el trámite puede ser electrónico. entonces, esas son las nuevas ventajas en el 2020 y solamente te piden la solicitud que está en la página de internet, la resolución, que fue la hoja que les mostré, y el tiempo estimado no aparece, no encontré, el costo son de 1,359.43 y con pulsa por hoja. Según ellos, solamente te van a dar este, te van a realizar tres documentos. A mí cuando me tocó, por ejemplo, este es mi título polaco, es como una cartilla, un pasaporte, aquí está primeramente que fue legalizado, la postilla, y después, cuando yo fui a tramitar mi documentación, la CEP te da, te pide un registro. Así es que bueno, eso no te avisan y ya queda ahí estampado por siempre, ¿no? Bueno, sobre los tiempos, un poco, lo mío fue en la Universidad de España, fue mi host university, yo entre 2010, 2011, hice 60 créditos en la universidad, él mide un programa de 90 créditos europeos, pero, a mí me dan mi título de 60 créditos hasta el 2014, ¿por qué? Porque lo tenía que firmar el rey, entonces, pues, todo el mundo estaba en espera. Actualmente, ya no lo firma el rey, ya, este, no es necesario, y mucha gente estaba, bueno, estaba molesta porque, pues, ya habían dos o tres generaciones antes de Erasmus que no estaban recibiendo títulos porque se les había olvidado tramitarlo, que fuera un máster oficial. Entonces, este, bueno, ahí, alguien, alguien se le pasó validar y, pues, nosotros estábamos hasta 2014 sin título, ¿no? Después, ya que fue autorizado el programa, ya se nos, este, se solicitó que viniera un programa con todos los créditos completos y la Universidad de Sevilla tramitó que tuviéramos un máster oficial, este fue un máster Erasmus Mundus, con 90 créditos y ese me lo entregaron hasta 2015. Lo recibo a finales de 2015, el 2016 lo envío a la consejería, lo manda a España y lo regresa legalizado y apostillado. ¿No? El otro caso, Polonia, que fue el título que yo homologué, es, cursé un semestre, 2011-2012, 30 créditos europeos y ellos me dieron el título dos días, un día después del, del examen. Viajé porque estaba en la frontera casi con Ucrania, Lublin, la ciudad, es una ciudad universitaria. Tengo que viajar a Varsovia, a Varsovia hago legalización y, este, apostillado. Este, el mismo día me lo realizaron, de hecho hubo un problema con mi, con mi hoja de, de calificaciones, que estaba mal hecha, tuve que ir y regresar, 8 de la mañana, 15 minutos, me lo, me lo apostillaron, no hubo ningún problema. ¿No? Entonces, en México, cómo, cómo estuvo los tiempos, 2012, yo, julio, tramité mi documentación, inicio el trámite de revalidación, como les comento, no estaban tiempos tan cortos, este, me andaba los documentos, en ese caso me votaron, metí el escrito, de, de los artículos del 286, cuáles me convenían y, ya me dieron la respuesta donde me revalidaban. Este, después ya tramité la cédula profesional, y en mayo del 2013, ya me habían dado la cédula. ¿No? Entonces, bueno, aquí vamos a la sección de preguntas, si quieren, voy leyendo un poco de los que me habían escrito y, los vamos revisando. ¿Se puede compartir la presentación? Sí, esta opción técnica ya. significa que mi maestría no se destinó alcanza mínimo del 75, no necesariamente, Tania, ya viste en el, que puede ser ya con el 40%, o las diferentes maneras dependiendo del título que tiene. en caso de que el título sea en conjunto, ¿a qué gobierno se solicita la postilla? Aunque es un título en conjunto, hay quien, quien lo emite. En este caso, por ejemplo, a mí me dieron el título final de 90 créditos, lo sacó la, la unión, bueno, la, la Universidad de España y dice título conjunto Erasmus Mundus, pero la responsable es la Universidad de España y está dentro del Ministerio de Educación, el plan de estudios y todo lo correspondiente. Ahora, muchas universidades daban títulos en conjunto, pero era una hoja. ¿Sabes qué? Somos cinco universidades, una impresión, felicidades, obtuviste. Ese no es un título oficial. Entonces, por eso les digo que es muy importante ver de cuál de sus títulos que les van a dar es oficial. Eso lo tienen que hacer los que ya están dentro de los programas, ver cuál es, para ver qué país les corresponde, ¿no? Este, en cada, ¿qué pasa si no hay un plan existente? Mi dirección, y aquí no hay nivel de programa. Claudia, creo que él es a través del, de los acuerdos del 286, entonces ahí tendrías que ver si te conviene por créditos, por horario, por la universidad que fuiste. Igual, todo tiene que ser a través de, que sean documentación oficial, porque aunque la CEP no te está pidiendo que sea legalizada y apostillada, sí especifica que en algunos casos van a verificar la, que la documentación sea original. así dice el, el acuerdo donde te piden, te dicen, bueno, no necesitas legalizar la CEP, pero si vemos como cosas raras, pues vamos a verificar, ¿no? Este, Alberto dice que si solamente en la Ciudad de México. según yo, si se puede en varias partes, tienes que revisar en la página de internet o llamar al teléfono que viene, al final les voy a dar un link donde se pueden un poco los datos o, o pueden buscar por los trámites para ver cuál es la oficina que les corresponde. ¿Dónde se pueden localizar esas opiniones técnicas? Dentro de la página de la CEP, pero cada, las opiniones técnicas, cada CEP, bueno, cada gobierno cambia el gobierno de la CEP, incluso los departamentos, el departamento que yo lo tramite ya no es el encargado actual de tramitar los, las homologaciones. ¿Hay un límite de tiempo? No, 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 no hay límite de tiempo para hacer la, la revalidación. Entonces, antes de irse a Europa se legaliza en cada país y de vuelta vamos a avanzar. Irma, actualmente no es necesario legalizar y apostillar, pero sí te lo recomiendo hacer si estás ahí todavía, digo, por algún otro tipo de, de oportunidad que, eh, llegara a surgir, después no estar perdiendo en tiempo, eh, tratando de legalizar y revalidar. Alberto, tiene que seguir entonces, tiene que seguir un plan de estudios. Sí se tiene que seguir poniendo un plan de estudios en la hoja de, más o menos sigue siendo la misma, que es esta. Aquí te piden, más o menos, que pongas, eh, denominación de algún programa, generalmente porque que al final en tu cédula te van a, te van a pedir, o tu cédula sale con el título de maestría parecido acá y generalmente hay pequeños detalles que puedes, este, puedes tener, en mi caso, arquitectura, maestro en la arquitectura, maestro en ciencias de la arquitectura, maestro en ciencias de la arquitectura con especialización en urbanismo, ¿no? Que son programas que ya existen actualmente. Entonces, si te piden ellos que tú pongas un plan de estudios más o menos parecido, incluso si después lo pones por, este, por alguna de las, de las normas que aparecen ahí, si te va a aparecer la revalidación en el título que tú solicitaste, ¿no? De la, de la universidad. Este, Elena, creo que fue la misma pregunta que ya habíamos dicho. Eh, profesiones, ¿nos puede contar qué documentos llevaste? ¿Dónde los llevaste? ¿Cómo compraste o elegiste un título similar? ¿Y cuánto tiempo te llevó? Este, bueno, Miguel, más o menos ya cubrimos todo lo que nos preguntas. Este, más o menos tiempo. Actualmente, de mi programa, otros dos chicos, yo tengo enterado que ya hicieron el, el trámite. y otro chico de una universidad de Francia, también, ya, ya les aceptaron con estas nuevas normas. Es muy fácil hacer el trámite. Este, ¿podría emplear sobre opinión técnica? ¿Cómo y dónde se obtiene? IDI, pues, sobre la opinión técnica te digo, ya, hablé. El escrito que tuviste que apuntar lo entregaste junto con tu documentación en la CEP. Karen, eh, no lo entregué porque yo esperé la respuesta, yo no sabía que te, que podía hacerlo. ¿No? Este, entonces, yo esperé una respuesta donde me dice, ¿sabes qué? No es válido tu programa, gracias por participar, ¿no? Entonces, ahí viene, tienes, este, 15 días, un mes, no me acuerdo ahora el tiempo, donde puedes, este, pedir una revisión o exponer algunos puntos de vista. Entonces, si ustedes desde el principio ya saben que están cumpliendo con menos del 40%, metan en su solicitud que están lanzando otros documentos donde explican el, los puntos que quieren que se tomen en cuenta, ¿no? Al final, ¿cuál es el nombre del, eh, qué más? Francisco. ¿Cuál es el nombre de título en México? Pues, ahí depende tú el que quieras solicitar. Yo, por ejemplo, pedí maestría en arquitectura, hay un maestro en restauración, maestro en, en diferentes, este, campos. Te digo, a veces cada universidad en México tiene diferentes variantes. Entonces, te recomiendo que busques uno que, que te agrade, si es que tienes la oportunidad de elegir y si no, pues, este, pues, el que se parezca, ¿no? Luis, si entendí bien, hay que posicionar y legalizar los productos primero en los países de estudio y luego llegando a México ante la CEP y CIGOC. No. Este, CEP y CIGOC no tienes que hacer apostilla ni legalización en tus títulos europeos. Yo decía que los que salieron de aquí hicieron eso aquí en México. Entonces, es un trámite que ya están, bueno, que saben que existe, ¿no? Que deben de conocerlo un poco. Carla Carrillo, si no hay programa similar en México, este, aún así tienes que elegir un programa y ver cómo te cumple a través de esta norma 286. ¿Tuviste que postillera adicionalmente en España tu título? Sí, era la, bueno, me mandaron el título por correo, fueron años después que me lo dieron, entonces tuve que ir de nuevo a la consejería. No sé si la consejería sigue mandando documentación para postillar. Tienen que llamar y hacer la cita o cada, cada embajada es responsable o les pueden orientar este, pero, bueno, no lo tienen que hacer, lo pueden hacer después, pero sí se los recomiendo que tengan legalizados y apostillados sus títulos. ¿Dónde se puede ver una lista de planes existentes? Pues se supone que en la página de la SEP este, Amatista, pero es más fácil que tú ya sepas de algunas universidades que tengan un programa parecido, y tú elijas el que más te convenga. Este, al menos, yo no me acuerdo ahorita que estén todos, yo tuve que buscar en los, en las páginas de internet de varias universidades y dije, bueno, este, me gusta, se parece y existe el título de maestría en arquitectura, ¿no? No pedí la de restauración o rehabilitación, como se llama mi título de MDIREF. en caso de recibir más de un título ¿es necesario usar todos los títulos o mejor usar uno solo por ser homologado? Mariano, pues solamente es necesario un título, pero depende, por ejemplo, de cuántos créditos tiene tu título. Mínimo, por ejemplo, las solicitudes de que sea un título que tardó un año, que son generalmente 60 créditos, ahí depende de ti si tú quieres ampliarlo, pero generalmente es solamente necesitas un título, no tendrías que usar todos tus títulos o lo que se supone que es interesante de este programa es de que si te dan títulos oficiales tienes dos o tres títulos oficiales. En cierta manera tú deberías tener el derecho de homologar cada uno. Ahora, no tiene mucho chiste homologar si todos van a decir lo mismo, ¿no? Entonces, yo revalidé tus dos títulos europeos, Dulce Elizabeth. No, yo revalidé nada más el título polaco porque en el 2012 que me di mi trámite era el único título que tenía. El título español me llegó hasta 2014 y hasta el 2016 tuve la legalización y apuntamiento del mismo. ¿Tienes dos másters? Actualmente para el gobierno solamente he tramitado uno que es el título máster polaco entonces no que fue en esa época cuando lo hice 2012-2013 fue el único que metí entonces no tengo no tramité dos títulos no he tramitado dos títulos que se podría. Andrea Zuleta el título firmado por las cuatro universidades que recibí no sirve tendría que validarle por medio de la Universidad de México que fue la JOS Andrea pues sí supuestamente este te digo hay casos por ejemplo a mí ya cuando me dieron el el segundo título con los 90 créditos es un título emitido por la Universidad de Sevilla validado por el Ministerio de Educación de España pero dentro de la hoja sí aparece que está con otras dos o tres universidades incluso por ejemplo el polaco este dentro del título aquí me aparece que fue con la universidad el programa es con la universidad de Recho Calabria en Italia y el de Sevilla entonces pero este es un documento pues es oficial polaco ¿no? si bien especificado lo de las otras universidades pero este quien lo emite pues es es la universidad y es oficial este es mi duda que Andrea mi título tiene los logos y firma de las seis universidades Carla pues sí pero mi presentación tiene el logo de Erasmus Mundos y y no lo hace oficialmente ¿no? de Erasmus Mundos cada universidad puede poner lo que quiera dentro de sus hojas porque en cierta manera los tienen respaldo pero eso no significa que sea oficial entonces por eso es bien importante que vean que que programas dentro de 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 sus universidades es oficial este ¿a qué te refieres con título oficial? oficial diploma oficial master program sí un a ver Elisa Hernández este un programa pregunta sobre ¿cuál es un título oficial? oficial diploma oficial master program este cada país tiene su forma de de validar cuál es un programa oficial y cuál es simplemente un curso que da la universidad el caso más tradicional que conocemos todos es por ejemplo los máster propios y los máster universitarios máster título universitario que existen en España el máster propio lo crea la la universidad con sus normas o leyes pero no ha pasado por la revisión del programa que hace el ministerio de educación aunque tenemos universidades muy reconocidas la UPC la de Barcelona ellos manejan máster propios y máster título universitario entonces máster propio no es un máster oficial que lo haya sido autorizado por el ministro de España entonces mucha gente se va a España tratando de entrar a estos máster propios y cuando regresan ese sí el máster propio definitivamente la Secretaría de Educación Pública te dice ¿sabes qué? gracias pero ese no no te lo podemos revalidar porque no es un máster oficial ese máster propio no puede ser bueno creo que actualmente ya lo pueden ser legalizar y apostillar pero no es oficial el ministro de educación la Secretaría de Educación Pública de los países no lo reconoce todavía que puede estar en trámite que lo van a sacar y todo eso pero por ejemplo a mí me tardaron te digo cuatro años y supuestamente ya estaba autorizado ¿no? este no sé ¿van a subir este video a alguna plataforma? Nancy creo que sí igual van a subir la presentación este a ver en los programas que obtienes dos títulos oficiales se puede obtener un asesor profesional por cada título Felipe Sevilla pues se supone que sí este vamos a ver si lo haces me avisa este me gracias por la información en paz los pasos a seguir este Miguel estando los en resumen legaliza postilla este es el primer trámite de revalidación y segundo trámite de cédula profesional la trámite estoy revisando la información y no encuentro la instancia para subir la información tendrás el link Melisa subir la información de qué información te refiere ya de aparecer respecto a programas en México cómo se presentan impresiones de pantalla lo que encontramos publicado como programas Elena en el en la hoja de solicitud aparece una línea donde dice maestría en qué quieres escribes el nombre y la universidad donde se imparte y listo en mi revela Laura Laura si podrías poner dos o más programas pero con el 40% generalmente te ponen el primero este podrías anexarlo en poner una hoja extra y cuando pones los documentos le pones ahí otros documentos te dices sabes que también estos otros programas pueden ser no si es que tú crees que no cumples con el con el 40% actual para hacer el trámite los créditos mínimos por título apto para revelación son 60 Luis Velasco Luis se supone que sí este lo que ellos no querían la gente desde que sabes que fuiste a a dar este tener un máster de un semestre pues es como medio raro entonces mucho no te lo hace bueno cuando te revisaban la documentación los que te veían el trámite pues te decían que no actualmente pues ya vimos que sí se puede el título que yo hice fue de 30 pero anexé toda la documentación de la Universidad de España también para realizar un doctor nuevamente en Europa se tiene que confirmar la validez del título otorgado como mencionas o ya es válido Héctor depende de la Universidad este ya es cuestión de de cada de cada país yo me he topado de que si el si te piden legalizado y apostillado o algunas veces este como es la Unión Europea algunos si te permiten es mucho a criterio de de la Universidad igualmente por ejemplo la gente que quiere entrar aquí a doctorados pues hicieron maestría de las dos mundos quieren hacer doctorado es dejan que la Universidad decida si puede o no puede entrar ¿no? es te puede aceptar no te puede aceptar ya es mucho a criterio ¿no? pero ellos no te no te homologan no te dicen ya eres maestro ¿no? solamente porque estudiaste aquí el doctorado te lo reconocimos ¿no? Ricardo saludo Rich ¿cuánto dura el trámite de revalidación del máster en la CEP? revalidación dice que 15 días pero actualmente no no te lo están bueno por COVID está cerrado entonces no sé qué tanto se les esté retrasando el trabajo pero ahí sí dicen dentro de la documentación que son 15 días hábiles el Javier Arturo el 40% es sólo en base a las materias este pues al plan de estudio el plan de estudio de las materias es lo que lo que ellos verifican ¿qué documentación te piden en la CEP? este en la presentación que se comparte ya lo pasamos hace rato este es lo que se va a hacer gracias por escucharme muchas gracias por la invitación Cristina Mirko al equipo de Quinoxio Edna, Erika, Adrián nos estuvieron apoyando este dentro de la presentación aquí le estoy poniendo las ligas de interés un poco de lo que está siempre verificar ¿no? este cuando hagan los trámites más o menos este aquí están los lugares actuales pero como les digo dentro de la presentación en la parte anterior está ¿cómo se llaman los trámites? para que lo busquen más por el nombre del trámite y pues si este sería todo estos son mis contactos algún tipo de de duda que llegaran a tener escríbanme que puede aquí del seminario para tenerlos de referencia y pues creo que por mi parte sería todo que lo busquen está en el caso de la presentación que lo busquen y se que lo busquen es